Hola amigos, hoy cocinamos alubias rápidas Ingredientes Un bote de alubias blancas Una cebolla Un pimiento verde Un trozo de pimiento rojo Un tomate Dos dientes de ajo Una patata pequeña Una cucharadita de pimentón Media cucharadita de comino molido 40 gramos de arroz redondo Un chorizo 750 ml de agua Aceite de oliva y sal Ponemos a cocer las verduras con sal Como veis, yo le hago un corte a la mitad a la cebolla y al tomate Cuando estén tiernas, sacamos el tomate en un plato Y echamos la verdura en el vaso batidor Reservamos el caldo Freímos los ajos Echamos en el vaso batidor Añadimos el pimentón Y enseguida un poco de agua para que no se queme Lo echamos en el vaso batidor Quitamos la piel al tomate Y unimos con el resto de las verduras Batimos bien toda la verdura Una vez pelada la patata La cortamos en cachelos El chorizo en rodajas Echamos la verdura en la cacerola con el caldo que habíamos reservado La patata Y el chorizo Cuando empiece a hervir, añadimos el arroz Cocemos 10 minutos Echamos las alubias y el comino Cocinamos 5 minutos Echarle arroz es opcional Pero son fáciles y rápidas de hacer Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta